Creemos que no nos habíamos equivocado cuando, dando continuidad a nuestro programa La Bisagra, a principios de enero pasado ya habíamos advertido que se iniciaba un año, pese a que estábamos en vacaciones, pero ya con complicaciones de orden político, económico, social y judicial. Y a medida que van avanzando las semanas, hoy es 9 de febrero, esto se va exteriorizando. En una parte, con las marchas que están anunciando, que también evidencian una fragmentación en la dirigencia sindical, por otra parte también está evidenciando que hay algún caldo de cultivo para una protesta de orden social, porque hay un tema que está permanentemente vigente, que es el de la inflación. En el primer semestre de este año, de acuerdo a algunas estimaciones, vamos a estar con un registro muy similar al primer trimestre del año anterior. Y las proyecciones que se están formulando para lo que resta de este 2018, exceden el recalibramiento que anunciaron las autoridades económicas sobre fin de diciembre pasado. Y a esto se ha sumado, en las últimas horas, un nuevo reposicionamiento del dólar, lo que nos lleva a una suerte de figura que no corresponde a estos días, a esta administración, a la anterior, sino a un problema estructural. Es como el perro que se muerde la cola. El dólar se atrasa respecto de la inflación y cuando se actualiza, realimenta la inflación. Evidentemente, hay temas estructurales en los que no se está dando con la tecla. Y todas las monedas tienen dos caras. Y la otra cara es, como decíamos hace instantes, la cara social. Donde no solamente todavía seguimos teniendo el problema estructural, otro problema estructural de la pobreza, que ya lleva también varias décadas, sino que también estamos teniendo un problema estructural en materia inflacionaria. Más allá que haya un problema monetario. Da la sensación que, quizás, al finalizar el primer trimestre, tenga que haber una suerte de replanteo. Si solamente la inflación tiene un estricto origen monetario, si hay expectativas, si además este año va a terminar con un crecimiento al menos similar al del año pasado, porque el crecimiento se traduce en más trabajo y más trabajo, se traduce también en mayor actividad económica. Por todas estas razones que les he comentado, les voy a recomendar que, si tienen tiempo libre, repasen dos notas que cubren estas dos caras de la moneda. Una, la de los números duros que hicimos con Alfredo Gutiérrez Giró, economista jefe del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Y otro, el costado social, con Roberto Baigorria, titular del Consejo de Organizaciones Sociales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Como dijimos, el perro que se muerde la cola es una suerte de círculo vicioso que tarde o temprano habrá que dar en la tecla para que deje de ser un círculo vicioso, se convierta en un círculo virtuoso de menos inflación, más actividad y mayor empleo. Gracias. 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 Gracias.